Bienvenidos a esta serie de Screencast sobre colaboración con productos Microsoft. Mi nombre es Eduardo Castro de la empresa Grupo Asesor en Informática. Pueden contactarme a la dirección electrónica ecast.grupoasesor.net. El objetivo de esta charla es ver las herramientas que nos brinda Microsoft para aumentar la colaboración dentro de la empresa, de forma tal de que las personas dentro de la empresa sean más productivas y que podamos tener la información lo más fácilmente posible y de la forma más eficiente. ¿Cuáles son las necesidades de negocio que cubre SharePoint? O en las cuales SharePoint nos ayuda a ser más productivos. Primero, reduce la cantidad de correos electrónicos que se envían dentro de la empresa. Usualmente, cuando un equipo de trabajo está realizando labores en conjunto, utilizan el correo electrónico para poder enviar documentos. Sin embargo, eso genera problemas. Primero, genera muchos documentos a través de correo electrónico, lo cual me puede saturar mi servidor principal. También encontrar esa información es más difícil. Está dentro de los buzones de cada persona. En cambio, con SharePoint tenemos un lugar central donde podemos tener toda la documentación y aquellos que quieran colaborar, lo van a hacer a través de un sitio principal. También, debido a que es una información basada en web, puede ser accedida desde cualquier parte, ya desde la intranet, por medio de internet, si el sitio está publicado en internet, y los usuarios pueden estar colaborando donde ellos se encuentran. También incluye herramientas de búsqueda completamente integradas, en donde los usuarios solo digitan unas cuantas palabras y les va a aparecer toda la información relacionada con ese tema. Entonces, pueden hacer búsquedas a nivel de sitio, de un proyecto en particular, o a nivel de toda la intranet. Y esas búsquedas son optimizadas. También reduce la complejidad de operación. ¿Por qué? Porque es una herramienta que está orientada hacia el usuario final. El usuario puede generar sus propios sitios de colaboración y administrar la seguridad, lo cual reduce la cantidad de trabajo que tiene que realizar el personal de administración de la infraestructura. Otra de las ventajas que tiene, es que me provee mecanismos ya prediseñados por Microsoft para hacer operaciones de respaldo y recuperación de información. Una de las mejoras que tiene, también el uso de herramientas de colaboración como SharePoint, es de que se integra a todo el mecanismo de Active Directory. O sea, tenemos un punto central de administración de usuarios y en el SharePoint decidimos quiénes son las personas que pueden o no realizar alguna operación en particular sobre la documentación de un proyecto, de un sitio o sobre toda la intranet. Entonces, nos genera reducción en cuanto a la complejidad de operación y le facilita la vida a todos los colaboradores dentro de la empresa. ¿Qué herramientas básicas nos brinda SharePoint? Además de las herramientas avanzadas que posee. Primero, bibliotecas de documentos, donde nosotros podemos guardar los documentos, ya no en correo electrónico, ya no en un file server, sino que en un lugar centralizado, donde se administra de forma adecuada y mantiene toda la seguridad relativa a la información. Otra de las grandes ventajas es control de versiones. Nosotros podemos decirle que queremos manejar diferentes versiones para nuestra información. Así que, si necesitamos recuperar una versión anterior del documento, lo podemos hacer desde el mismo SharePoint. Papelera de reciclaje. Si nosotros accidentalmente guardamos un documento, lo podemos recuperar inmediatamente. También, si necesitamos generar algún tipo de proceso de negocio y que este proceso de negocio sea reflejado dentro de SharePoint, lo podemos hacer sin ningún problema, ya que este soporta flujos de trabajo de forma nativa. También podemos asignar tareas y darle seguimiento a las personas sobre la ejecución de las tareas asignadas. Otra de las opciones que tiene es el manejo de imágenes. Un aspecto que es bastante útil. Nosotros queremos guardar cualquier tipo de imagen, lo podemos guardar dentro de lo que sería el repositorio central de SharePoint. En este caso, vamos a ejecutar un pequeño demo. Imagínense que ustedes han creado un sitio, una intranet dentro de SharePoint. Acá tenemos la intranet ejemplo de grupo asesor que está dividida por áreas, por las diferentes secciones que conforman nuestra empresa. Entonces, imagínense que ustedes dicen que necesitan crear un nuevo proyecto y ese proyecto requiere un lugar para estar colaborando. En este caso, yo tengo todos los derechos de seguridad para poder hacerlo. Entonces, voy a utilizar aquí la opción de crear sitio. Dentro de crear sitio, voy a decirle que es un sitio de colaboración para el proyecto MS. Le asignamos un URL y podemos elegir cuál es el tipo de sitio de colaboración que nosotros queremos utilizar. Puede ser un Team Site, un Document Workspace para poder estar administrando trabajos, un Wiki Site. También podemos crear un blog que está de moda, un blog para estar dando información acerca de los diferentes aspectos de la empresa. Podría ser del que gente tiene su blog donde envía mensajes hacia toda la organización. También podríamos utilizar un proyecto de Project Server, en este caso, que nosotros lo tengamos asignado. Vamos a crear un Team Site. En cuanto a la seguridad, tenemos distintos aspectos. Podríamos decirle que herede la seguridad del sitio padre o que utilice permisos únicos. En este caso, queremos que herede del sitio padre y después, si queremos que este sitio sea listado dentro de lo que serían los enlaces cortos hacia el padre principal. Le damos Create. En este momento, lo que se está ejecutando es una operación que me está generando el nuevo sitio de colaboración con base en las plantillas.